... Seguimos en salir por arriba y profundizando en la consigna que decimos que nuestra candidata es soberanía. Hoy nos vamos ya inmediatamente a saludar a quien produjo y trabajó esta nota que tiene que ver con soberanía en la Argentina y que se va a ir sumando a lo que decimos del lago escondido de Malvinas y de todo lo demás, en este caso el río Chubut. Ya los saludamos al querido compañero José Muni. ¿Cómo te va? Muy buenos días, José. Hola, Néstor. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, tenemos el gusto de recibir hoy en salir por arriba a Soledad Cayonao, responsable del Love Cayonao, que yo me enteré hace no mucho, confieso, que están defendiendo las nacientes del río Chubut contra la ocupación o los intentos de alambrado del Emir de Qatar o de un compañero de Emir de Qatar, no sé. Para eso la tenemos a Soledad. Acá tenemos la información en directo. Esto no son los grandes medios, sino que Soledad está ahí en el terreno, defendiendo ese pedazo de patria que está en la cordillera. Buenos días, Soledad. Y bueno, te damos el micrófono para que nos cuentes, para que nos enteremos de viva voz. Mari Mari, buen día. ¿Cómo andan todos? Mari Mari. Estamos acá en la naciente del río Chubut. Bueno, si bien el río Chubut está en la provincia de Río Negro, ubicada en la zona entre Nyorquínco y El Maitén, es un lugar de cordillera, de altas cumbre, donde nace el río Chubut. Y bueno, ahí está ubicada la Love Cayonao, que bueno, nosotros siempre queremos aclarar de que la resistencia de este avance territorial no es reciente, sino que viene desde hace muchos años. Nosotros somos el seguimiento de esa resistencia. Esta generación, a nosotros nos tocó vivir esta parte de la vida, que es bastante complicada, difícil, no tenemos tranquilidad, pero bueno, es lo que nos toca vivir por ser, digamos, mapuche, digo yo, porque somos los que estamos en el territorio y los que sufrimos de primera mano cuando avanza la avaricia capitalista, ¿no? Sí, creo que conviene aclarar esto que vos decís. Estamos defendiendo con esta nota y apoyando ya desde otros momentos. Nosotros militamos en este programa por la defensa del río Paraná, el canal Magdalena, participamos y colaboramos con los compañeros que hicieron la séptima marcha al lago escondido y sobre el final de esa séptima marcha aparece este detalle, pero como un detalle muy pequeñito y con poca gente haciéndose cargo de lo que vos estás planteando, Soledad Cayonao, con ella estamos hablando ahí en Río Negro, donde está la naciente del río Chubut, que está por quedar o está quedando en manos extranjeras contraviniendo contra todas las leyes provinciales, nacionales y argentinas que hablan de la soberanía nacional sobre los ríos, lagos y el litoral marítimo, ¿no? Soledad. Contanos un poco, Soledad, ¿quién compró esas tierras? ¿Cómo es? Vos decís que hace tiempo viene la lucha, que las tierras ¿quién las compró? ¿Quién las tiene? ¿Qué hacen? Yo leí por ahí que hasta les quemaron una cabaña, esas postas que tienen para las veranadas de los animales y todo. Contanos un poco en detalle cómo está la lucha. Sí, yo para que se entienda un poquito más voy a contarles un poquito la historia, cómo es y más o menos para ubicarlo en el tema del territorio, dónde estamos ubicados, qué zona se está defendiendo ahora en la actualidad. Bueno, cuando digo que nosotros somos un seguimiento de una lucha, bueno, cuando estuvo la mal llamada conquista del desierto, hubo mucha gente nuestra que sacaron de la provincia de La Pampa, de toda esa zona que en ese momento, bueno, se quedaron con las mejores tierras para cultivo y todo lo que vemos ahora que es la gran producción que tiene el Estado argentino y los pueblos originarios fueron despojados de esa zona y en ese momento los abuelos se acobijaron, se fueron a esconder en las cordilleras porque en ese momento en los lugares de las cordilleras no le era de gran importancia para ello. Así que nuestros abuelos se fueron a esconder en las cordilleras, en cimas montañosas y cuando uno va a visitar esa zona se da cuenta de lo que yo le estoy contando porque nosotros cuando salimos de la localidad del Bolsón hacemos dos horas de viaje hasta entrar al paraje Arroyo en las Minas y vas por un callejón de Benetton. Esas dos horas de viaje vas por dos horas y media por ahí, llegas, salís de Bolsón hasta llegar hasta Arroyo en las Minas, vas por un callejón de Benetton, de los dos lados Benetton, estancia de Benetton y cuando llegas a un lugar que ya empieza a ser el río, digamos que las montañas se juntan, el río pasa por debajo y es zona ya montañosa, ahí es donde se fueron a esconder mis bisabuelos, que se fueron a refugiar y le quedaron esas tierras que, como cuento, que antes no le era de interés para estos grandes capitales y ahora es todo lo contrario, todo lo contrario porque vienen por el agua dulce que, bueno, que se encuentran en esta zona que antes no le era de su interés, ahora es todo lo contrario, vienen por estas zonas de cordilleras donde se encuentran fuentes de agua, que, bueno, en este momento estamos defendiendo tres lagunas, que esas tres lagunas mantienen el río Chubut y de los dos lados de la montaña nacen afluentes de aguas, arroyos, menuncos, que lamentablemente una gran parte ya fue despojada, que en la parte del Coyel, el Manso, Villega, todo eso, ya fue despojado por esta gente extranjera y ya agarraron gran parte de una naciente, de un arroyo que se llama Arroyo del Escuarzo, que eso ya está, lamentablemente se puede ver desde arriba, desde la cordillera, el gran destrozo ambiental que hicieron porque deviaron el río, hicieron camino privado, se ven grandes piletones, no sé si son piscicultura, no se puede llegar a ver qué es lo que hicieron ahí, pero sí destrozaron mucho lo que es ese brazo de agua que se llama el Escuarzo, también la parte que ya cerraron porque ellos dicen que tienen coto de casa, llevaron ciervos, que los ciervos no son desde ese lugar de la cordillera, y los ciervos lo que hicieron es sobre pastoreo de las tierras, hicieron un gran destrozo ambiental, secaron muchos menujos porque bueno, los animales al salirse de controles como que están en abundancia y hacen un desequilibrio en la naturaleza y eso es lo que se está luchando ahora, que no continúe ese avance porque todo lo que ya despojaron ya está destrozado, deviaron el río, llevaron ciervos, llevaron faisán, llevaron todos animales que no son de la zona y se produjo un grave destrozo ambiental en ese lugar. Así que ahora estamos frenando el alambre para que no siga avanzando ese destrozo ambiental y esa avaricia que quiere agarrar desde Poyer el Manso llegar hasta Cuesta del Ternero, que son grandes cadenas montañosas, donde hay todas las cimas de cordillera, donde se encuentran las nacientes de los ríos de agua dulce que tenemos acá en esta parte del sur. ¿Y conocís extranjeros, capitales? ¿Precisamente de dónde vienen? Y en un momento nuestra familia nunca pudo saber precisamente quién estaba, porque todo el tiempo están cambiando de dueño, lo usan como estratégico de ir cambiando, negociándose las tierras. En un primer momento llegó un intendente del Maitén que se llama Miguel Guajardo, que es el que le vendió a Banditma. Banditma una vez llegó en helicóptero a la casa de mi mamá pidiéndole que le venda el campo, y mi mamá le dijo que no, y él seguía insistiendo, se le frenaba ahí en el patio de la casa, insistiendo en la venta de los territorios, y mi mamá por suerte nunca se dejó convencer por todas las cosas que le ofrecía este señor Banditma. Y después de Banditma fueron pasando... Espérame, espérame un minutito, Soledad, porque vos tenés mucha información y hay gente que no puede relacionar las dos cosas. Banditma es quien condujo toda la amenaza a quienes hicieron la séptima marcha al lago escondido. Banditma es el que aparece como el jefe de una mafia que conduce Joel Edwards. Dice, hay fotos de él, arriba de caballos, eso también lo hace de esta manera, y está bueno que lo cuentes, con tu familia, con tu love, de querer comprarle la tierra bajo presión. Ese es Banditma, un empleado bastante poderoso de Joel Edwards. Adelante, Soledad, perdoname. Sí, como usted bien dice, el tema es de acá, si bien como que la distancia son más o menos dos horas de viaje desde el love hasta Bariloche, la zona del lago escondido y esa zona, lo que nos podemos dar cuenta es que los empleados, la gente que andan ahí, tanto en el love Cajunao como en el lago escondido, son lo mismo, son la misma gente. Porque como ser acá también va a salir el nombre de Andrés San Antonín, que es el empleado de que tiene la estancia, que le pusieron estancia de Alto Chubut, que ellos dicen que hay una estancia en Alto Chubut, y nosotros como pueblo mapuche, no, todo lo contrario, porque no reconocemos ninguna estancia, nunca hubo estancia, y no vamos a reconocer nunca hubo una estancia en Alto Río Chubut. Y como ser este Andrés San Antonín, cuando yo muestro fotos, porque ellos nos pusieron cámara en el territorio para filmarnos, yo muestro fotos, sale una periodista diciendo, ese señor es el que me atacó a mí, es el que me golpeó, la persona que me golpeó, que me lastimó. Y por eso podemos, no solo de este señor Banditma, sino de los empleados que tienen, lo que están ahora, lo que llegaron después, son los mismos, son los que están allá amenazándonos a nosotros, son los mismos que atacaron a estas personas acá abajo. O sea, se puede llegar a esa conclusión, y como yo digo, nosotros estamos en el territorio haciendo esa defensa, la justicia nos lleva para todos lados cuando nos tiene que armar causa por delito de usurpación en nuestro propio territorio. De golpe sale que uno no se tiene que presentar con alguien, después con otra persona, es como que nunca sabemos de fondo quién en realidad está. Y este señor, el que figura últimamente en la fiscalía, como que está en la causa, es Alberto Barabucci, que dicen que es de la provincia de La Pampa. Y Alberto Barabucci, las investigaciones que anduvieron haciendo, dice que es testaferro de los qatarí. Pero después también se hicieron investigaciones que dicen que son los Emiratos Árabes. Pero lo que sí podemos llegar a decir es que hemos visto gente que ha bajado en helicóptero y eso que bajan con esa, no sé cómo se llama, túnel, túnel, algo que se pone en la cabeza. Las túneles. Así que, claro, es algo que nosotros de fondo, bien precisamente, no sé si algún día vamos a poder saber quiénes son los que están detrás de todo esto, pero sí sabemos que son grandes gente poderosa, poderosa, que son lo mismo, que trabajan juntos, que son compadres, puedo decir, porque como ser una señora que se llama Tammy Robaina, que es una gringa que hace cabalgata ahí, su empleado me amenaza de muerte. Cuando yo subo con un periodista que vino de Francia, al periodista lo tira del caballo y a mí me amenazan de muerte, queda todo grabado, igual ya se presentó en criminalística, todo. Ella dice que es compadre de este señor Andrés San Antonín, o sea que son todos familia, familiares, son compadres, son amigos, los empleados trabajan, el empleado este que me amenaza de muerte sigue andando ahí arriba y no se sabe para quién, o sea, está trabajando para ambos. Y lo mismo esta persona que golpeó a esta periodista, se ve que está allá arriba, de golpe aparece acá en el lago escondido. Es como que todos son... Creo que todos son socios, no sé cómo puedo llegar a... Una pregunta, Soledad, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿y cómo se organiza la resistencia? Ustedes tienen, además de la gente, tienen apoyo de abogados, ¿cómo encaran el tema de la justicia, el tema legal? Porque creo que es un tema muy fuerte este, amigo Néstor, y creo que debemos a partir de salir por arriba, que es más que un programa de radio, tratar de convocar juristas, abogados, especializas en derecho ambiental, para que vengan el apoyo de los compañeros de los callonaos. Por eso me gustaría que los días... ¿Cómo están organizando la resistencia ustedes, no? Porque una amenaza de muerte se merece... Una veras corpus se merece poner una denuncia. Sí, yo quería justamente contar cómo es que los callonaos llevan la resistencia. La verdad es que somos unas personas que se nos dificulta mucho el tema de hacer esa resistencia, pero la estamos haciendo ya hace bastante tiempo y la vamos a seguir haciendo. Eso quiere darle el mensaje a las personas que no vamos a bajar los brazos, por más que estemos amenazados de muerte. Nosotros tenemos que caminar seis horas. Hacemos tres horas de caminata hasta llegar a un puesto intermedio. De esas tres horas de caminata, hacemos tres horas más hasta llegar a la cima. Caminamos seis horas para llegar, seis horas para volver. Estamos en un puesto donde ya nos quemaron el puesto. Nos quemaron el puesto. Uno de mis hermanos filma cuando este señor Andrés San Antonín con otros empleados armados le estaban quemando el puesto. A mi hermano no le queda otra más que filmar porque son gente que amenazan, que son gente peligrosa. Es difícil lo que nosotros estamos viviendo, pero yo quiero llevar este mensaje a la gente que nosotros no estamos defendiendo un río para tomar agua solamente un sector de la sociedad o un sector del pueblo mapuche. No. Nosotros estamos defendiendo el agua, lo que es el agua dulce, la fuerza esa de la naturaleza para toda la humanidad, para todas las futuras generaciones que vienen, para nuestros hijos, para los nietos. Porque nosotros, los mapuches, nos enseñan que no solo tenemos que pensar en la vida de uno, sino en lo que viene más adelante, en el futuro de la vida. Así que por eso hacemos lo que estamos haciendo. Les quiero contar que mientras nosotros hacemos a seis horas de viaje, el Qatarí sube, o este extranjero en helicóptero, las cosas, hace tres viajes, descargando los materiales, alambre, todo lo que se puedan imaginar, motores, todo lo que se puedan imaginar, en una bolsa que le cuelga al helicóptero, mientras nosotros hacemos seis horas de viaje para llegar a ese lugar. Ellos van y vuelven, tres viajes hacen. Es muy difícil la resistencia que se está haciendo. Es desigual. Ellos tienen poder, nosotros andamos caminando, ellos suben en helicóptero, nosotros andamos caminando. Este verano, la LOF pidió ayuda, acompañamiento. Por suerte vino gente ambientalista, gente de nuestro pueblo, mapuche, se acercó a acompañar, a caminar con nosotros. Subieron mujeres, subieron niños, subieron familias, a hacer esa caminata de seis horas, vieron, pasaron frío junto con nosotros. Pero esto, esta gente no se da por vencida, están acompañados de jueces, de todo. Me parece que el Estado argentino lo acompaña a ellos, porque las causas se nos arman a nosotros, y ellos salen libres. Ellos siguen avanzando. Ah, es la justicia que tenemos. Hace un mes por ahí conseguimos, se acercó un abogado a hablar con nosotros. Y desde ese momento nosotros tenemos un abogado que se presenta en lo penal, que se llama Martín Palumbo, el abogado. Y se presenta a acompañar esta causa de LOF. Pero hace un mes, en lo penal, y, pero es como que, es como que todo lo que nosotros presentamos rebota. es como, no sé qué pasa. Hay algo acá que... ¿Ustedes han logrado establecer algún diálogo o conversación con autoridades municipales, provinciales, nacionales, Soledad? Los reclamos, estos vienen, si bien yo no pertenezco a esa comunidad, pero a mis familias sí y tienen una demanda colectiva a la provincia de Río Negro donde reclaman el territorio, el ocupado, ese territorio que está siendo despojado. Hace más de 17 años que está esa causa. Esa causa tiene una cautelar donde no se puede hacer ninguna clase de adelanto, no se puede alambrar, no se puede... Y no respetan nada, están haciendo todo eso con esa cautelar. También me llegó hace poquito una información de que también esta gente en estos momentos que está esa cautelar vigente sacaron título de propiedad. Por eso yo le digo, hay cosas raras acá, hay cosas que la justicia que no se entiende. O sea, ¿cómo van a hacer esos adelantos? ¿Cómo van a ir alambrar con una cautelar donde dicen no se puede hacer ninguna clase de... de no innovar, de no... hasta que el juicio se resuelva, hasta que el juicio llegue a su final? Y eso nos está respetando. Uno le entrega la cautelar y se lo guardan en el bolsillo. Los fiscales te citan cuando te dicen tenés una orden de usurpación, tenés una causa por usurpación. La LOF tiene causa, tiene causa de usurpación, tiene causa de... por destrozo. Destrozo le mandan. Cuando uno frena un alambre le dice que es destrozo. Daño y destrozo. Las causas todas se lo aman a nosotros. Y esta gente te amenaza, te tira, porque a mí también me tiraron el caballo encima hace unos días atrás. Este señor Andrés San Antonio. Pero uno hace la denuncia y no hace nada a la gente. El Poder Judicial no hace nada. No, realmente es gravísimo, José, esto. Lo tomamos conciencia escuchando a Soledad Cayunao, que está en el territorio. Y bueno, habrá que ver de qué otra manera nosotros estamos para difundirlo y buscar que se tejan alianzas para defender una posición como esta, que no queden aislados los compañeros y compañeras, los mapuches, y que esto sea una causa nacional. Porque lo que se está tentando, y esto lo tienen que saber aquellos que no conocen Chubut, es el único río, es el más importante, pero es el único que une a todo Chubut, que nace en Río Negro, y esa agua que se está defendiendo en las nacientes implica a toda la provincia, una provincia que no tiene condiciones de agua muy importantes, y dejar el control de las nacientes en manos extranjeras es, digamos, un hecho de suma gravedad. Múnich. Sí, no, un poco que resaltar lo que dijo Soledad, porque ellos van a los foros internacionales a hablar sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera, y acá están cediendo a manos extranjeras la fuente del río, que es el agua, porque, un poco como lo destacó Soledad, el agua es vida. Creo que esa es una consigna y una lucha que debemos impulsar, o sea, que no es solamente para el pueblo mapuche, sino que hoy el tema de la apropiación de las fuentes de agua se transforma en una cuestión internacional. Pronto viene la delegada para América del Sur del Imperio Americano, no sé cómo se llama, y que va, en particular, el tema de las fuentes de agua, de todas las fuentes de agua, del acuífero guaraní, de todos los ríos, etcétera, que tratan de explotarla, ¿no? Yo te digo, no, todo para ellos es símbolo de plata, símbolo de rentabilidad. No me extrañaría que digan, vamos a poner embotellada la botella del río Chubut, de agua al Chubut y la venden con una etiqueta a 10 dólares en los Emiratos Árabes. No es imposible, por eso. Pero yo creo que lo que contó Soledad hoy es fundamental, es fundamental porque es una lucha que está todo en esa lucha, en un pequeño lugar, que contiene todo el país y todo el mundo, diríamos, ¿no? Es una especie de efecto fractal, como le llaman, ¿no? O sea, está el tema del agua, el tema del medio ambiente, el tema de la justicia, el tema de los pueblos originarios, y el tema de la soberanía nacional. El tema de la soberanía nacional, por supuesto. Porque esto, es fácil decir que los mapuches son chilenos, se llenan la boca muchos medios de comunicación, pero no les cuesta nada defender los intereses de ingleses o cataríes o árabes, que todavía se desconoce, como bien lo cuenta Soledad. Soledad, nuestros micrófonos a disposición cada vez que lo necesites, estamos y veremos qué otras acciones se pueden dar. Bueno, muchas gracias, yo quería agradecer por el espacio que nos dan, porque la verdad es que es muy importante que también nos den voz a nosotros para poder contar lo que se está haciendo y lo que se estuvo haciendo hace muchos años. Nosotros, como dije, somos un seguimiento, así que agradecido por el espacio y también pedirle a la gente que tome conciencia que no se está defendiendo un río para un sector, sino que para toda la humanidad son fuentes de agua dulce que tenemos en el mundo, que tenemos que cuidar, que tenemos que ser todos responsables porque la verdad es que el agua no es que la vamos a poder ir a fabricar a ningún lado, simplemente la tenemos acá y la tenemos que cuidar y es por eso el interés que tiene esta gente que en otros sectores del mundo ya está escaseando mucho el agua y nosotros como pueblos originarios tenemos ese conocimiento, siempre los mayores nos dicen el valor que tienen estas fuerzas que son el agua, la vida de la tierra, así que por eso se hace lo que se hace y también le quería decir a la gente que bueno, que nosotros por estar haciendo esto todo este verano, de estar haciendo esa caminata de seis horas toda la semana y después haciendo la resistencia es como que nuestra vida no es como cualquier persona que puede salir a trabajar para ganarse unos pesos para poder vivir, simplemente que nosotros nuestra vida la dedicamos estos años para esta resistencia, así que cualquier ayuda o cualquier difusión que se haga de la cosa o acompañamiento que vaya en el territorio todo suma porque es la realidad que está viviendo dedicada a su vida casi el 100% para defender esta fuente de agua que mantiene en el río Chumbo y como dicen también la soberanía nacional que ustedes hablan es lo que está pasando la realidad es que vamos por un callejón de Benetton y si dejamos que avancen allá arriba va a ser de un extranjero así que no sé está quedando todo el territorio en el bando de los extranjeros ahí está Soledad Coyunau muchísimas gracias nuestros micrófonos abiertos como te decía recién será hasta la próxima muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos